Como muchos ya sabéis, yo estoy estudiando en la universidad y estoy estudiando periodismo y comunicación visual. Y la verdad chicos, os voy a confesar una cosa, sin haber hecho ninguna introducción y sin nada. Yo cuando me metí a la universidad, lo que a mí me llamaba realmente era esto, el tema de los vídeos, el tema de audiovisual, por eso estoy aquí en YouTube. Pero es si por algo he creado este vídeo y por algo he creado la cuenta que ahora voy a promocionar, es porque me he dado cuenta de que el periodismo es otra forma de ver las cosas, otra forma que me entretiene a mí y me sirve para comunicar e entretener. Y por ello he creado la cuenta de Instagram que tenéis en el título y que tenéis aquí a mi izquierda, Área de Penalty, en el que vamos a intentar llevar el periodismo y el fútbol, que son dos cosas de la vida que me apasionan, a una nueva plataforma como es Instagram. Para ello chicos, necesito de vuestra ayuda, necesito de vuestra colaboración, necesito que apoyéis lo que es la página. Y desde aquí, os pido por favor lo primero, que os suscribáis a la página o que sigáis la cuenta en Instagram, está totalmente abierta y somos poquitos. Y lo que necesito también es que os animéis, que metáis vuestros miedos y que escribáis para la página Área de Penalty. Es un proyecto nuevo, lo voy a coordinar yo solo, tengo muchísima pero muchísima ilusión y estoy escribiendo a toda la gente que conozco del periodismo, a todos mis amigos y ahora a vosotros, a mis suscriptores, que para mí al final también sois como amigos, para que os animéis en este nuevo proyecto personal que espero que dure mucho tiempo y que llegue a mucha gente. Por ello chicos, este vídeo es un vídeo distinto, es un vídeo en el que hablo mucho más serio, en el que os cuento también parte de mi vida. Y en el que, como me estoy repitiendo en el vídeo, os pido que me ayudéis en esta nueva trampa. Así que nada, este vídeo cortito, lo último que os quiero comentar es que veáis esta camiseta que es de la NBA, ¿vale? De los Bags, por si queréis que me anime y haga alguna review de equipaciones de baloncesto. Os dejaré un comentario dibujado en la serie del comentario, así que por favor, votad el like si queréis que me anime a hacer la review de esta camiseta. Y lo más importante, por favor chicos, que os animéis a escribir para área de penalti, que yo creo que es un proyecto que está muy guay, que intenta innovar un poquito, yo nunca había visto esto en Instagram, por eso me he animado a hacerlo. Y que nada, aquí tenéis la cuenta y que cualquiera que quiera escribir, son artículos cortitos de 150 o 200 palabras, todo muy concreto para que la gente vea la foto y lea la crónica o el artículo que vosotros queréis hacer y lo que os pido. Que os animéis y que me habléis para colaborar con la página, ¿vale? Venga chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!